¡Hola! ¡Nosotros somos Paro! Necesitamos de tu ayuda para mínimo conseguir 5 mil pesos y así poder ayudar a los niños con... Muchos niños mueren a causa del cáncer. Con tu donación ayudarás a construir el albergue infantil. Recuerda que cada peso suma. Voy a poner de su parte. Dona en el link. ¡Contigo podemos hacer la diferencia!